Ella pasa por el bloque un piri piropi o pi 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 no pi Lankelingase Lola lankelingase Louly Que Lonely Lonely Lola Que Lonely Popi En una Chuki Con la pole y el a tetas Siempre andamos aquí En la discoteca Y me la pasas Con una nota en el nada La llevo en mi coche Hasta su casa Alla otra Ya se aclara Que eso es un chuki de raza Es una víbora Es una amenaza Como cuando se hace Va la am successes Ella pasa por el bloque Un pipi piropi Popi, piripiropi, ella pasa por el bloque, es un piripiropi El cupido de las mezclas DJ Duran El callejón es que yo lo vendo purina, la chukita frenando lo casco la medicina Estamos en los flow 90, los barrios de Marquesina Si tú frenas pa' mi bloque, apuesto que te fascina Si no es en el callejón es que yo lo vendo purina, la chukita frenando lo casco la medicina Estamos en los flow 90, los barrios de Marquesina Si tú frenas pa' mi bloque, apuesto que te fascina si na' ¿Bueno este? ¡Primiró pila, primiró pila, primiró pila, primiró pila, primiró pila, primiró pila, primiró pila, primiré, 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 pimiré, primiré. ¡Opa, mano! ¡Primiró pila, primiré, primiré, píliré! Purina es que lo tengo yo, fúcie con los cuatro veces ya quiere, quiere del todo. Ando con los chukis míos que eso nos dicen que no la para la leyenda cantando con micrófonos. Tú te escuchas fue que te escuchas monotón, no. Usted te huele a 15 con la pata tan fogón Pa' su bici, la alta, la alta, la cuatomola Posina, el esquina, la choricón, el chapón A mí no me pregunte que es lo que toco en el pato Que tú estás claro que todos los días que no, que no Las chocas que voy a obligar y la policía no es progola Me trata de mí con los paredes 4-2 Y a mí, 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 a mí. Ay, qué bueno Ya salí de ti Desde que tú te fuiste Yo estoy más bueno y estoy más feliz Ay, qué bueno Ya salí de ti Desde que tú te fuiste Yo estoy más bueno y estoy más feliz Esto es pa' que mueva la chapa Desde que tú te fuiste Yo estoy más bueno y estoy más feliz Ay, qué bueno Yo salí de ti Desde que tú te fuiste Yo estoy más bueno y estoy más feliz El cupido de las mezclas DJ Duran Pa' que esto es la silla Pa' que se vuelva loco y mueva la gotilla Una sola asesina Tú no pones nada y lo haces de maldad Ella se está rulin' y de esa cata Y yo que estoy trucho loco por matar Pero con el vio yo me quedé Tú que estabas puesto pero te quité Rompiendo el bajo de la discoteca Tú descansonaste y yo no te escuché Ay, se me nota que tengo una nota Rebota como una pelota y no es de boca Y se me nota que yo estoy en nota Dale, a mi rebota como una pelota y no es de boca No me va de ese culo, no se beba mi roja No me va de ese culo, no se beba mi roja No me va de ese culo, no se beba mi roja No me va de ese culo, no se beba mi roja Y aquí todo el mundo es un tigre Y aquí nadie es palomo Si usted no me va de ese culo, no se beba mi roja Que estoy dando y dando Y aquí todo el mundo es un tigre Y aquí nadie es palomo Porque en mi cuarto estoy ganando Arriba se va a dejar de Tú tienes que entregarme Si no va a entregarlo no pida Suéltala que esa juca es mía No se va a beber mi bebida Y muévalo de ahí manita que usted no es mía A la ambele, a chapear pa' la otra mesa No está más gente aquí no ha cobrado ¡Huye, huye, huye! Trae otra juca ¡Mierda! Trae otra juca Se desacató y dijo que me va la cuca ¡Prende! Trae otra juca Trae otra juca Se desacató y dijo que me va la cuca ¡Ajá! Así si es bueno Deberse el rojo y hacerse la loca Usted tiene que saber que Estoy dando y dando Mire y hable lo que usted quiera por ahí A mí no me importa Porque en mi cuarto estoy ganando Así no se va a dar ¿Quién está en la casa? ¿Quién? ¡Ajá! Tú tienes que saber Lo voy a ganar a todo Hay todo Ya estoy nula y ella se desacató En medio de la nota Me puso claro Que ese culo me lo como el mío ¡Huye, huye, huye! Trae otra juca ¡Mierda! Trae otra juca Se desacató y dijo que me va la cuca ¡Prende! Trae otra juca Trae otra juca Se desacató y dijo que me va la cuca Y pa' lo que hace el robo ¡Barato está! Si usted no me va de ese culo No se beba mi robo Mi robo Que aquí todo el mundo es un tigre Y aquí nadie es pa' lobo ¡Huye, huye, huye! Trae otra juca ¡Mierda! Trae otra juca Se desacató y dijo que me va la cuca ¡Prende! Trae otra juca Trae otra juca Se desacató y dijo que me va la cuca ¡Prende! Trae otra juca Así si es bueno Beberse el robo y hacerse la loca Usted tiene que saber que Estoy dando y dando Mire y hable lo que usted quiera por ahí A mí no me importa Porque en mi cuarto estoy gastando Así no se vale ¡Hey, hey, hey! ¡Hey, hey! ¡Hey, hey, hey! ¡Hey, hey, hey! Tú tienes que regalme ¿Quién está en la casa? ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Hey, hey, hey, hey! Creo que hoy Solito estás Cuando me mueres No me caigas atrás que te culpes Si no eres comprendida A mí nadie me ha querido Tal como soy Y yo, creo que hoy, yo solito estaré cuando me muera He sido él, comprendido, a mí nadie me ha querido Pásame la boca, que andamos en jangueo y cojo ruta Que viva el teteo y el desacato Y vete la vida y disfruta Pásame la boca, que andamos en jangueo y cojo ruta Que viva el teteo y el desacato Y vete la vida y disfruta Diga todo a Donnie, que maldito hubo No, 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 no Gracias por ver el video.